El gobierno le paga a Asesor de Maduro por charla a medios comunitarios colombianos por la silla vacía. Se trata del politólogo Juan Carlos Moneero, cofundador del partido español de izquierdas por ego, asesor del chavismo desde 2005 y hoy uno de los validadores del fraude de Nicolás Maduro, tras las elecciones presidenciales en Venezuela. Más sobre Moneero. El politólogo español estuvo como invitado hace un mes en el podcast de Maduro. Fue su asesor en campaña. Participó de sus mítines y ha dicho que la oposición alteró las actas del CNE venezolano. En el pasado asesoró al chavismo y a sus aliados en Bolivia, Ecuador y Nicaragua. En 2013 cobró 425.000 euros por ese trabajo. Subconferencia Moneero fue el panelista estelar de Uniendo Voces, evento de medios alternativos comunitarios y digitales financiado por el Ministerio de las TIC. La inversión fue de 2.800 millones de pesos, según respuesta de la cartera a la silla, celebrado durante este jueves y viernes en Armenia. Moneero ratificó la carga ideológica del evento, incitando a las asistentes a luchar contra los medios que no hacen la tarea, y dio varios mensajes en torno de recomendación. Mantener activa la lucha de clases, pelea contra el modelo neoliberal, luchar contra el fascismo, contener golpes de Estado jurídicos, que para él son la nueva estrategia de la ultraderecha en Latinoamérica. Que la izquierda se une, como lo hace la derecha, que vuelva a haber convergencia y diálogo regional entre países de izquierda latinoamericanos, con mecanismos institucionales y económicos como MERCOSUR. Un encuentro clave Moneero se entrevistó por varios minutos con Coleman Morris, el gerente de RTBC, el sistema de medios públicos del país. Hablaron a puerta cerrada, pero en el evento Morris se sumó a su idea del golpe blando por parte de los jueces y propuso trasladar a RTBC el modelo que operó en el Canal Capital cuando Petro estuvo en la alcaldía de Bogotá. Moneero